A mí me gusta que me traten como de amar Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan poesía al oído por la noche Me gusta un caballero, que sea interesante Que sea un buen amigo, pero no sea un buen amante ¿Qué importa tus años y más? A mí me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan mayores, los que quiera darme Que me vuelva loca, loca, loca Yo no soy viejo, pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno, un caballero con 21 Yo estoy puesto pa' toda tu locura Si tú quieres un viejo, estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Yo estoy activo 24-7 Conmigo no hace falta, no Todavía no he bodé Pero si te gustan un sopa con otro verde A mí me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan mayores, los que quiera darme Que me vuelva loca, loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tinto que me dé la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tinto que me dé la talla A mí me gustan, me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan, los que quiera darme Que me vuelva loca, loca 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 Gracias.